Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, estamos comentando el capítulo denso, profundo, el capítulo 15 de San Juan, y centrado, estamos centrado en los efectos, los efectos de la palabra de Dios, cuando nos adherimos a ella, cuando tratamos de poner en práctica la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, agosto, acercándonos cada día más a la clausura del centenario, el 15 de agosto, clausuramos en el estadio olímpico, la misa a las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, y el 14, el 14, el domingo, tendremos una vigilia, tendremos la visita del cuadro de la Virgen, el cuadro oficial, el primero, que está en la Basílica de la Alta Gracia, el 14, el domingo 14, tendremos la noche entera en oración, en la catedral, todos y todas invitados, invitadas a participar en esa vigilia, el 15 tempranito, pues, el Rosario de la Aurora, hasta el Santuario de la Virgen, en la Alta Gracia, aquí en Santo Domingo, y luego una ceremonia muy hermosa, especial, en la Puerta del Conje, donde hace 100 años, ella fue coronada. Tratemos de vivir intensamente estos días, sin distracción, muy en conexión con la Madre de Dios, muy en conexión con la Madre de Dios, que ella interceda, que ella nos inspire, que ella nos enamore cada día más de su Hijo amado, que nos enamore de Jesús, que amemos, que amemos con toda el alma, con todo el corazón, con todo el ser a su Hijo amado, Jesús, que lo amemos con el corazón de su Madre, y que nos empeñemos, hermanos y hermanas, en lograr en este siglo XXI, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, en todas las capillas y parroquias de República Dominicana, la Iglesia con abundantes vocaciones a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, la Iglesia misionera, una Iglesia profética, que logremos, hermanos y hermanas, un canal de televida, potente, sumamente potente, que llegue a cada rincón de la República Dominicana, cumpliendo su rol evangelizador, cumpliendo su rol evangelizador, recordemos siempre, estas dos características, de un canal católico, de un medio católico de comunicación, la primera característica es, un excelente contenido, porque se trata de la palabra de Dios, se trata de la doctrina de la Iglesia, se trata de la voz de la Iglesia, que transmite siempre la palabra de Dios, entonces debemos ocuparnos, en que el contenido sea un contenido de calidad, a la altura de la misión, de un medio de comunicación católico, transmitir la verdad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, transmitir la verdad de la Iglesia, transmitir la verdad de Dios, la verdad de la Iglesia, y cómo la Iglesia opina, ¿verdad?, sobre la sociedad, sobre los acontecimientos, la palabra de la Iglesia, sobre la política, la palabra de la Iglesia, sobre la familia, la palabra de la Iglesia, sobre la educación, la salud, la Iglesia tiene una palabra siempre, una palabra que ilumina, entonces tratemos, hermanos, hermanas, y el segundo medio es la profesionalidad, la profesionalidad, la profesionalidad, llegar a ustedes con profesionalidad, y aquí es donde insistimos en su colaboración, ¿verdad?, que el contenido ya eso compete a nosotros, lo que estamos aquí con ustedes, prepararnos bien, eso de nosotros, el contenido, y como siempre digo, lo hacemos gratuitamente, todo un trabajo, todo un servicio gratuito, dar gratis lo que recibimos gratis, pero ya en la profesionalidad, que esto llegue a ustedes con calidad, ya necesitamos dinero, necesitamos dinero, y por eso nuestra insistencia, en que ustedes colaboren con los medios de comunicación, la Iglesia Católica, la radio, televisión, las redes sociales, debemos tener siempre un buen presupuesto, para cumplir con esta tarea evangelizadora, que la palabra de Dios llegue a ustedes, recuerde una hermosísima depresión, que se la comenté al director de Televida, al padre Kennedy, de una señora, esa señora me dijo, fray José, mi Iglesia es Televida, mi Iglesia, Televida, yo nutro mi fe, alimento mi fe, a través de Televida, eso es lo que queremos, que llegue a los enfermos, a todos ustedes, con calidad, y con profesionalidad, eso necesitamos, para la profesionalidad, dinero, y siempre digo, en este aspecto de la profesionalidad, la capacitación, de los hombres y mujeres que laboran con nosotros, capacitarlos, permanentemente, en libros, talleres, enviarlos al extranjero, a capacitarse, bien, somos el pueblo de Dios, hermanos, hermanas, debemos evitar, permanentemente, la mediocridad, la mediocridad, evitar todo eso, se trata del pueblo de Dios, hermanos, hermanas, se trata de Dios, que es la ciencia, que es la sabiduría, que es el conocimiento, que es la perfección, y todo, digo, todo lo que sea de Dios, debe llegar bien, él es la perfección, y Dios, que todo era bueno, la perfección del universo, todas esas leyes, que puso Dios ahí, de biología, de física, de química, de matemática, no sé, no, la iglesia no puede permitirse, la mediocridad, en su trabajo, todo calidad, 100%, ¿por qué? porque se trata de Dios, de Dios, entonces, hermanos, hermanas, trabajar, para que Televida, y todos los medios, de comunicación, que use la iglesia, hagamos el trabajo, con calidad en el contenido, y calidad en la profesionalidad, la Biblia nos ilumina, hermanos, hermanas, hoy tenemos, el texto de Juan 13, 4, 5, es importante, esta lectura, de Juan 13, se trata del lavatorio de los pies, un hecho sumamente trascendente, trascendente, ¿verdad? en la historia de la salvación, se trata de Dios, de Dios, que lava los pies a la humanidad, wow, 4, 5, dice el texto, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, y tomando una toalla, se la señó, luego, echó, echa agua, en un, le brillo, y se puso a lavar los pies, de los discípulos, y a secárselos, con la toalla, con que estaba, sin, el lavatorio de los pies, testo, que leemos siempre, en la misa, vespertina, del jueves santo, Dios, lavando los pies, a la humanidad, Dios, lavando los pies, a la humanidad, Dios, nos sorprende siempre, ¿qué hace Dios? Humillándose, lavando los pies, a la humanidad, hermanos, hermanas, que este gesto, de Jesús, el verbo de Dios, verdaderamente Dios, y verdaderamente, hombre, nos ayude, a crecer, en humildad, en humildad, pidamos, hermanos, hermanas, esta conciencia, de esclavo, de esclava, nosotros, hermanos, hermanas, en esta, escuelita de espiritualidad, buscamos, la conciencia, de la esencia, la conciencia, de nuestra identidad, sobrenatural, la conciencia, de nuestra verdad, eterna, la conciencia, de nuestra, quinta certeza, de nuestra, todo esto, es un único contenido, la conciencia, de que somos hijos de Dios, soy hijo de Dios, pero juntamente, con esta conciencia, hermanos, hermanas, pedir la conciencia, de que yo soy, un esclavo, de que yo existo, para servir, a los demás, y lavar los pies, a mis hermanos, es importante, importantísimo, y la razón, una razón, de esta, de esta conciencia, de ser esclavo, es, hermanos, hermanas, que la conciencia, más poderosa, es la conciencia filial, Juan lo dice claramente, cuando nos adherimos, al verbo, el verbo, nos da el poder, de hacernos, hijos de Dios, yo tengo el poder de Dios, ahora, todo poder, todo poder, que no esté fundamentado, en la humildad, hace daño, al que posee ese poder, lo ensolvervece, el orgullo, entonces, hermanos, hermanas, hay que pedir, la conciencia, de ser esclavo, yo existo, para lavar los pies, a mis hermanos, y a mis hermanas, en la iglesia, y a cada ser humano, por ejemplo, para Francisco, debemos servir, San Francisco, de así, servir a cada ser humano, a cada ser humano, yo soy un esclavo, de cada hombre, de cada mujer, un esclavo, Dios se hizo esclavo, por nosotros, por nosotros, ya comentamos, hermosísimo texto, de, de Filipense, la kénosis de Cristo, Jesús se hizo un esclavo, siendo Dios, pues esta escena, hermanos, hermana, del lavatorio, de los pies, es sumamente importante, vinculante, para el discipulado, llegar a la conciencia, de que existo, para lavar los pies, a mis hermanos, y a mis hermanas, ellos son mis señores, y mis señores, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, Amén. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Que es lo esencial hermanos y hermanas Es lo esencial en el ser humano Y es aquí donde nosotros ubicamos La nueva y la antigua espiritualidad Siempre es nueva La filación divina que comienza hermanos y hermanas Con Jesús Eso es quien nos habla de esto hermanos y hermanas De que Dios es nuestro papá Eso es quien nos habla de esto Más o menos se va configurando Va emergiendo progresivamente En el antiguo testamento Pero esta familiaridad Esta Esta Actitud filial Esta audacia Esta audacia De llamarle a Dios Dios papá Todo viene del hijo Viene del hijo Por el respecto Al nombre sagrado Los judíos No solían llamar a Dios papá Con esta familiaridad Con esta familiaridad Con esta familiaridad Con esta familiaridad Del hijo A su padre Biológico O sea la espiritualidad De la filiación Filiación De filium Filial Hijo Hija Viene de Jesús de Nazaret El hijo eterno Del padre Que se hace hombre Se hace Entonces Esta es la espiritualidad La más bella La más excesa Porque fue lo que vivió el hijo Y fue lo que el hijo Nos enseñó Y nosotros En esta escuelita Pues tratamos de Nutrirnos De esta espiritualidad Y vivirla Vivirla Entonces pedimos a Dios Padre La bendición Para ustedes Un saludo caroñoso A nuestros niños Y niñas Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos Que se han inscrito En esta espiritualidad Y pido Hermanos Hermanos Que tratemos De vivir Esta espiritualidad Que nos Sumerjamos En ella Que nos Sumerjamos En ella En este camino Espiritual Que lleguemos A la conciencia De la esencia Que lleguemos A la conciencia De nuestra Verdad eterna Que lleguemos A la conciencia De nuestra Identidad Sobrenatural Y finalmente Que lleguemos A la conciencia De la quinta Certeza De nuestra Quinta certeza Que es Sobrenatural Este es El camino Espiritual De esta Escuela Llegar a Un camino Para llegar A la meta Saber Quien soy Pero con Una conciencia Plena Que Juan Nos da Este efecto El efecto Más importante De la palabra Hermanos Hermanas Vino A los suyos Y los suyos No la recibieron Vino a su pueblo Judío Pero ellos No recibieron La palabra Pero A todos Los que La recibieron Allá Fuera De Todo ser Humano No solamente Los judíos Yo no soy Yo no soy Judío Yo soy Un dominicano Nací en Este continente América Latina No soy Europeo Soy latinoamericano Dominicano Yo no soy Judío Pero sé Que mi salvador Es un judío Mi salvador El hijo de Dios Es un judío El pueblo judío Fue el pueblo Que Dios se eligió Que Dios se escogió Para autorevelarse A partir de este pueblo A toda la humanidad Dios elige a un pueblo Dios escoge a un pueblo Para autorevelarse A toda la humanidad Se dice hermosamente Juan Pero a todos Todos Plural Los que La recibieron Les dio poder De hacerse Hijos De Dios A los que creen En su nombre Este texto Es fundamentalísimo Para nosotros En esta escuelita De espiritualidad De la filiación Divina Si yo me adhiero Al verbo De Dios Si yo me adhiero A su palabra Esa palabra Que es Él mismo Me da el poder De hacerme Hijo de Dios Hijo de Dios Entonces estamos Por eso Nos detenemos En este En estos versículos Porque estamos Tocando la esencia De La filiación Divina Y estamos En el meollo Estamos en el tercer Paso Para llegar A la conciencia Filial Recuerden que tenemos Tres pasos El primero Es la aculatoria Permanentemente Abba bendito Y alabado Abba bendito Y alabado Abba bendito Y alabado El segundo paso Es la meditación La meditación Una meditación Centrada En mi condición De hijo de Dios Hijo de Dios Y el tercer paso Es la práctica De la filiación Divina Que consiste En vivir La palabra De Dios Vivir La palabra De Dios Luego nuestra Insistencia Ayer mismo Hablaba con una Señora Que creo La vi Como una Candidata Una candidata Que puede llegar Pronto A la iluminación Una mujer De mucha fe Una mujer Que busca La iluminación El despertar El despertar Y le propuse De una vez La lectura De tres veces De los cuatro Evangelios La lectura De los cuatro Evangelios Tres veces Leer Leer A San Mateo Leer Leer A San Marcos Leer Leer A San Lucas Leer Leer A San Juan Y empeñarme Un empeño Serio Profundo Vinculante Permanente Por vivir La palabra La no violencia La pureza La humildad El servicio El servicio La kenosis La kenosis La humildad El desapego La coherencia Meterme Es aquí Lo fundamental Para llegar Lo fundamental Para llegar Lo esencial Para llegar A la esencia La vivencia Del Evangelio De Jesús Entonces Esta vivencia Me va a dar El poder De hacerme Hijo de Dios Hijo de Dios Bien hermanos Hermanas No hay tiempo Para perder el tiempo Vivamos Intensamente El tiempo Recuerdo Cuando se inició Este siglo El siglo XXI Un siglo Un inicio De mucha esperanza De mucha efervescencia Y leí Alguien que dijo El ser humano Puesto que somos Posibilidad de ser El ser humano Es posibilidad De ser Cada segundo Es absolutamente Vital Y por eso Nuestra frase No hay tiempo Para perder el tiempo Somos posibilidad De ser Y la mayor Posibilidad de ser Es ser Hijo de Dios Ser Consciente De lo que somos Somos hijos De Dios Pero no lo sabemos No lo sabemos Quiero saberlo No hay tiempo Para perder el tiempo Puesto que somos Posibilidad De ser Cada segundo Es Absolutamente Vital Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la indecisión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Y la sobra De sus manos Y el Dios Que bendijo A las santas mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Permanezcan Para siempre Amén Pas HAS Spaces Pas A A A A B A A A A A Gracias por ver el video